Mi nombre es Armando Díaz, esto es De Emprendedor a Emprendedor. ¡Comenzamos! Hace más de dos años elegí dividir mi vida entre empleado y emprendedor. Hoy he decidido dar el salto de fe, creer con pasión en Proyecto Sueña, mi emprendimiento y en todo mi equipo. Y de eso trata este blog, de un viaje para acompañarnos mutuamente y convertir un sueño en una empresa exitosa. Porque decía Douglas M. Lawson que existimos temporalmente por lo que tomamos, pero alcanzamos la eternidad por medio de lo que damos. Y emprender es dar, es crear soluciones. Los emprendedores dicen, o al menos eso hacen, es asumir riesgos, es abrir caminos, es avanzar cuando otros retroceden. Y este blog lo que busca justo es eso, es caminar juntos para convertir sueños en realidades. Hace 15 años inicié mi carrera como periodista, en radio, en televisión y por más de 8 años impartiendo clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Pero hoy he decidido emprender al 100%, dedicarle todo el enfoque a Proyecto Sueña. Un emprendimiento dedicado a los 100 mil jóvenes que quedan fuera de las universidades públicas por falta de espacio. De los miles de jóvenes que cada año quedan fuera del mercado laboral por falta de oportunidades. Y también de los emprendedores, de los 8 de cada 10 que fracasan antes de los dos primeros años y solo uno que logra triunfar después de 5 años. Vamos a buscar historias de éxito de los emprendedores que han triunfado, cuáles son sus resultados. Pero más allá de ello, ¿qué acciones, qué piensan, qué emociones tienen, qué creencias para lograr sus sueños? De eso trata este blog. Porque este es el tiempo de triunfar en la era digital también. De las 8 mil millones de visualizaciones diarias de Facebook y de los 4 mil millones de visualizaciones diarias de YouTube. ¿Cómo aprovechar esto para convertir sueños en empresas exitosas? De eso trata este blog y de eso trata Proyecto Sueña. Donde entrenamos a jóvenes para que realicen contenidos audiovisuales de manera personalizada para que vayan desarrollando su máximo talento y crear videos para televisión abierta, satelital, para emprendedores y empresas. Y juntos ir hacia el éxito. De eso trata este blog. De nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de ir aprendiendo juntos en este camino. Porque un proverbio africano dice que solo llegamos rápido, pero juntos llegamos lejos. Y de eso trata este blog, de caminar juntos, de escribir juntos y en compañía para llegar mucho más lejos de lo que hemos imaginado. Porque para emprender lo más valioso es el qué, no el cómo. El qué está claro. Un México de oportunidades para jóvenes y empresas exitosas. El cómo lo descubriremos juntos en el camino. Una visión, una propuesta de valor, trabajo en equipo, ventas, costos. Todo una planeación estratégica lo iremos descubriendo en el camino. Te invito a juntos, de emprendedor a emprendedor, convertir sueños en realidades. Emprendimientos en empresas exitosas. Y creer que sí es posible lo que soñamos y que es inevitable cuando hay pasión, devoción y compromiso. Te invito a escribir y a contar juntos esta historia y esta aventura. Este videoblog que semana a semana estaremos llevando cómo emprender juntos en este camino. Porque sí es posible convertir nuestros sueños en una realidad. Emprendimientos en empresas exitosas. En compañía. En compartir aprendizajes. Caídas, pero sobre todo en estar dispuestos a levantarnos. Porque sin duda es inevitable el triunfo y el éxito con devoción, con disciplina, con pasión y con fe. Esto es De Emprendedor a Emprendedor.